Ok, aquí estamos con el Troll, estamos aquí en lo que es la biblioteca que era mi papá, acabamos de hacer un recorrido largo y una larga conversación, y los invito a que nos vean este próximo domingo en el canal del Troll, y ahí que podamos de alguna manera dialogar indirectamente, donde platicamos de México, del futuro, de las posibilidades, y del mucho mejor México que sí es posible. Gracias a ti Miguel por la oportunidad, gracias Troll. Gracias Enrique. Pues nos divertimos, no se pierdan el video, está bueno, está bueno. Caminamos bastante, de repente se pone medio oscuro, pero así es Coyoacán de bonito. Nos tocó vivir Coyoacán sin duda, aquí con Enrique. No se lo pierdan, nos vemos el domingo. ¿Cómo están amigos? Excelente 12 de diciembre, día de la Guadalupana. Felicidades a todas las lupitas, a todos los lupitos, a los lupillos. De verdad que es un día muy importante para, bueno, pues para los mexicanos, porque seremos todo, pero guadalupanos también. Y entonces, bueno, la gran mayoría es guadalupano. Y pues se siente bien de pronto identificarse con estos temas que son del pueblo de México. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Yo sí me considero guadalupano, desde muy morrito. Y tengo en la casa de ustedes una virgen gigantesca, que, bueno, pues será uno pecador y no irá uno a misa y todo. Pero hay cosas, como dice Enrique en la entrevista a la que les estamos invitando. Enrique habla sobre este tema de la fe y la fe como una necesidad de anclarte a algo para poder, pues tener un impulso y lograr objetivos. Creo que la fe es eso, no solamente esperar y tener la esperanza de que alguien lo resuelva por nosotros. La fe debe de ser algo que nos impulse. Y, por ejemplo, tenemos fe en que el país va a cambiar. Pero no tenemos que estar esperando a que lo haga alguien, sino tenemos que cada quien hacer una parte. Y eso nos ayuda mucho. Así que, bien, felicidades a todos. Les presumo mi playera, miren. Ahí está mi playera, que la guardé exactamente para ponérmela el 12. Y, este, ya sí tengo mi playera guadalupana, como debe de ser. Oiga, no se pierdan el capítulo, el capítulo número 2 de la entrevista con Enrique de la Madrid. La verdad está padre, porque llegamos a la Fundación Reyes Heroles, él no se lo esperaba. Y encontramos un mensaje que de verdad es brutal, como para metérselo en el cerebro a López Obrador, hasta que le quede impregnado. Está brutal, no se lo pierdan. Está muy interesante esto que encontramos. Ni Enrique se lo esperaba, ¿eh? Y eso que Enrique era el guía. Pero, sí, de estas cosas que pasas frente a ellas, sí que a mí me pasa. Yo vivo en Oaxaca y he pasado años frente a cosas que de pronto dices, esto ha estado toda la vida aquí, jamás me había detenido a verlo, ¿no? Así le pasó a Enrique con esta placa, este mensaje que encontramos de Don Jesús Reyes Heroles. Es brutal, no se lo pierdan. Gracias a todos los que lo están viendo, compártanlo. Y al final de este video, al final de este video, si usted se espera hasta el final, en automático le sale el cuadrito que lo envía al video directamente. Así que este es el capítulo 2. Si no ha visto el capítulo 1, véalo, es importante. Y hay capítulo 3. En el capítulo 3 ya llegamos por fin a nuestro destino. Una biblioteca que será donada completamente a la UNAM y que tiene un acervo de libros de verdad que le van a servir mucho a las generaciones de estudiantes del derecho principalmente. Bueno, vamos rápido a nuestra nota, si me lo permiten. Bueno, hablando de fe y de que las cosas deben de pasar para cambiar a México, tenemos hombres mexicanos, mujeres mexicanas, que tienen la capacidad de asimilar lo que le pasa al país y expresan su opinión basada en conocimiento, basada en los antecedentes de lo que ellos han provocado en favor de México y es el caso de Porfirio Muñoz Ledo. ¿Estaremos de acuerdo con él o no lo ataquemos de Chairo, de un arrepentido? O sea, de verdad es que luego se lee cada cosa. Pero miren, Porfirio Muñoz Ledo tiene una trayectoria que no se puede negar. Es que Porfirio Muñoz Ledo le dio la banda a López Obrador. Sí, ahí está la imagen. Porque Porfirio Muñoz Ledo antes que nada era institucional. Número dos, porque el que cambió y traicionó a los principios y a todo lo que prometió fue López Obrador. Y muchos van a decir, oye, es que pues ni modos que no se hubieran dado cuenta. El problema es ese. López Obrador era uno antes del 2018. Y López Obrador cambió de verdad radicalmente después del 2018. Es impresionante. ¿Hay antecedentes en la vida que marcaban quién era López Obrador y cómo era? Sí, pero nunca había sido presidente. Bueno, ni cuando fue jefe de gobierno. Cuando fue jefe de gobierno, López Obrador, de hecho estuvo tan ausente del tema administrativo, porque la verdad es que se la pasó, siendo jefe de gobierno, se la pasó en campaña completa para ser aspirante. Pero no tenía los destinos del país. Y segundo, cuando López Obrador fue jefe de gobierno, todavía estaba esta transición del poder federal que se tenía de la Ciudad de México, que era de regencia a jefatura de gobierno. Y había todavía muchas cosas que hacían depender al jefe de gobierno del gobierno federal. Poco a poco han ido tomando independencia. Y hoy hay alcaldías, hoy hay constitución. Hoy la Ciudad de México es un estado. Pero hace unos años, y más cuando estos tomaron el control de la Ciudad de México, todavía era un distrito federal. Ellos son los que se han encargado de tratar de independizarse del gobierno federal para tener esta autonomía y echarle el guante a los recursos principalmente. Recursos con los que López Obrador hábilmente hizo una campaña. ¿Cómo lo narra este libro? Porque no solamente los recursos de la Ciudad de México se desviaron durante la jefatura de gobierno de Andrés Manuel, sino también en la de Marcelo Ebrard, incluso en la de Miguel Ángel Mancera. Así que, bueno, después de esto, sin duda, yo al menos pienso que Muñoz Ledo tiene más positivos que negativos. Y si un hombre, con la sapienza que tiene, con la experiencia que tiene, fue engañado, o sea, fue engañado literalmente por López Obrador, imagínense aquellos ciudadanos que de verdad tienen esperanza de que algo cambie, pues están completamente engañados y muy difícil de convencerlos, porque no es que sean idiotas, como muchos nos atrevemos, bueno, yo no, pero muchos se atreven a pensar de aquellos que creen en López Obrador. No, hay otras circunstancias y algunas son necesidad. A ver, el gobernador, el gobernador de Oaxaca, dejó un desmadre en Oaxaca, dejó pobreza, dejó atraso, no cumplió con obras, saquearon, y ahorita gira en el mercado de Nezahualcóyotl. Gira en Tepito, en una vecindad de Tepito, haciéndose baños de pueblo. Con todo respeto, nadie se la cree, pero ¿saben cuál es el tema? Esos de la vecindad de Tepito, pues les dieron una lanita y les dieron regalos. Oye, va a venir el que era del gobernador de Oaxaca. Ay, sí, ahí vamos a hacer una posada, él va a pagar todo. Pues a la gorra ni quien le corra, pues. Y ves las fotos y la gente así como, puta, ¿quién es este güey, cabrón? No sé, pero es el que trajo los regalos. Ah, está bien. Ese es el tema, la necesidad nos hace crear falsos ídolos, falsos héroes. Y el problema es que caen. Bueno, Muñoz Ledo está preocupado porque, aparte de ser un político, ha sido legislador toda la vida, ha sido un luchador de la democracia en este país y finalmente tiene el conocimiento de las leyes, de la Constitución. Y Muñoz Ledo, ante este tema del plan B, para que López Obrador pueda destruir al INE, Muñoz Ledo está verdaderamente alarmado y ha expresado dos frases que han sido brutalmente lapidarias para López Obrador y los ha encendido, están encabronadísimos, se volvió tendencia porque sean, además, unos miserables. Cuando Muñoz Ledo le está entregando la banda a López Obrador y cuando lo acompañó y cuando lo apoyó, no, era el hombre más ilustre. Hoy, porque se atreve a criticar al presidente y decirle que es un mentiroso y que está fallando, gota, no, bueno, lo desmadran, de verdad es impresionante la bola de cosas que le dicen a Muñoz Ledo, que miserables también aquellos. ¿Creen que escribiendo una pendejada en Twitter ya López Obrador los va a aplaudir? Es la miseria del ser humano. Y el otro día lo expliqué en un video. Hay dos tipos de personas o de segmentos o de sectores en la sociedad. Uno, aquellos en las colonias verdaderamente muy humildes, muy precarias, en condiciones de miseria muy cabrón, que les vale madre lo que pasa en el país. Lo que quieren es pensar en cómo van a alimentar a su familia al otro día. No tienen ni para los datos, no se enteran ni siquiera de lo que está diciendo el troll, ni nadie, ni de ellos, ni de nosotros. Cuando mucho la televisión abierta, y ya sabemos que la televisión abierta, ay, me está picando la camisa nueva, perdón. La televisión abierta es la que se ha encargado de manipularlos, esa es la realidad. Pero existen los otros, aquellos que forman parte de la estructura, de Morena, que están en un cargo, que están en el gobierno, que son parte activa de esto y que son los que escriben en Twitter, en Facebook, son los que se la toman personal y son los que están chingue y chingue en las redes y llenando de basura acerca de, bueno, esta rivalidad que tienen con los que no piensan como ellos y que no estamos de acuerdo en cómo gobierna López Obrador. Bueno, ellos han, de verdad, han sido miserables con Muñoz Ledo, con Muñoz Ledo que en algún momento él los ayudó. Y si muchos de estos pendejos hoy, que hoy escriben estupideces en el Twitter, en el Facebook, en los canales, si muchos de ellos ganan una lanita porque están en alguna de las nóminas, pues deberían de estar agradecidos, porque si tienen ese dinero es gracias a Muñoz Ledo, porque Muñoz Ledo los ayudó a llegar. Golpe de Estado en México, la palabra que no les ha gustado, golpe de Estado en México. Muñoz Ledo quiere llevar a López Obrador ante la Corte Penal Internacional. A ver, todo el mundo ha dicho esto y, bueno, los de Frenas sí lo han dicho muchas veces sobre el tema de llevarlo a la Corte, pero es fuerte que una figura del nivel de Muñoz Ledo diga que hay que llevar a López Obrador a la Corte Penal Internacional. O sea, vuelvo a insistir, no es lo mismo que el troll diga una de estas cosas. Ah, pues es el troll, el cabrón siempre le está tirando al presidente. a que sea alguien que los llevó al poder y que de pronto él es el que les diga esto es un golpe, un golpe de Estado para México y de verdad López Obrador lo que se está ganando es que lo llevemos a la Corte, a la Corte Penal Internacional. Porfirio Muñoz Ledo se lanzó de nuevo contra López Obrador pues lo acusó de promover un golpe de Estado y sugirió llevarlo ante la Corte Penal Internacional. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente de la Cámara de Diputados y legislador por Morena señaló que la reforma electoral de López Obrador es un golpe de Estado en contra del régimen constitucional mexicano. Bueno, de verdad es brutal lo que escribe Muñoz Ledo no es menor, para nada es menor, es una cosa seria de la manera en que lo planteas dices ah cabrón, es un legislador, es un exlegislador un hombre que sabe de la Constitución y que ya él mismo diga pues vamos a meterlo al bote porque está loco porque esto es un golpe de Estado para México pues ya son palabras fuertes. La iniciativa electoral de López Obrador significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional el Senado no debe aprobarla y el presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional tenemos el derecho de rebelarnos contra la opresión comentó el político de 89 años y que Dios nos lo guarde muchos años más ahí está el tuit que escribió porque aparte no solamente hay que estar vociferando hay que tenerlos bien puestos y decir de frente Porfirio Muñoz Ledo golpe de Estado en México la iniciativa electoral de AMLO significa un golpe de Estado contra nuestro régimen constitucional el Senado no debe de aprobarla y el presidente debe ser procesado ante la Corte Penal Internacional no bueno, se reencabronaron con este tuit Tenemos el derecho a rebelarnos contra la opresión 11 de diciembre del 2022 a las 5.36pm fue publicado este brutal tuit Sin embargo, no es la primera vez que el exaspirante a la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional arremete contra la propuesta de reforma en materia electoral promovida por López Obrador fue el pasado 14 de noviembre tras la marcha en defensa del INE a la que convocaron las organizaciones de la sociedad civil ligadas al sector empresarial bueno, así lo manejan algunos medios la marcha de la ciudadanía que pidió la renuncia del mandatario hicimos video en aquel momento que renuncie López Obrador dijo la ciudadanía mexicana ha decidido defender al INE y retomar la transición democrática expresó además acusó al tabasqueño de haber reaccionado con incoherencias e injurias propias de perturbaciones psicológicas graves en pocas palabras le dijo que ya estaba loco entre tanto durante la Feria Internacional del Libro la FIL de Guadalajara celebrada hace unos días el exdirigente nacional y confundador del PRD llamó a López Obrador cobarde y lo acusó de sembrar miedo durante su administración pero lo interesante fue que dijo cobarde pero también depende de nosotros vencer el miedo para poder liberarnos fue brutal lo que dijo en aquel momento Muñoz Ledo Andrés no responde a un acto de valentía porque es un cobarde dijo y lo ha hecho a través del miedo a través de la gestión es extremadamente hábil y sensible para proyectar su miedo a los demás esta larga deliberación me lleva a una sola conclusión Andrés tendrá poder mientras nos agachemos es hora de salvar a México fue parte de su declaración durante la mesa de democracia y populismo y además lo comparó con bueno con Calígula con Hitler no estuvo brutal ha sido una una fil que de verdad le enojó a López Obrador lo vimos todos bueno ya está la nombró como en lugar de que sea una expoferia de libros la ha llamado una reunión una convención de conservadores o sea híjole no pese a que el ex militante del partido revolucionario institucional aún milita en Morena que además es un estado interesante él no ha renunciado a Morena en los últimos meses se tomó uno de los principales se tornó como uno de los principales críticos de Andrés Manuel y es que en el 2020 Porfirio compitió con bueno por la dirigencia nacional de Morena y recuerden que lo hicieron lo hicieron pomada en esta en esta en este tema en el que López Obrador sólo pone a los que él quiere y hace y deshace y por cierto en hablando del tema del PRI le han dado una madriza a Muñoz Ledo porque hay una reunión que tiene muchos años en la que están involucrados legisladores de todo Latinoamérica y fue la reunión la reunión plenaria y estuvo junto a Alito en el presión bueno pues estaba junto a Alito porque Alito es presidente de un partido y esta organización la conforman partidos políticos y legisladores y y de pronto pues tiene que estar Alito no bueno los los aplaudidores de López Obrador no lo bajaron de que ya se regresó al PRI y bla 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 no bueno le dieron una madriza brutal con el anuncio de su autoproclamación Porfirio busca hacer una especie de golpe de estado al partido está tentando contra la ley contra la democracia eso no es una buena señal ni para Morena ni para el país condenó Dante Delgado en aquel no Delgado el dirigente de Morena en aquel entonces y desde entonces rompieron y se les fueron con todo vuelvo a insistir de tal de tal de qué nivel es la madriza que ahora si por ejemplo está ahí en la copal en ese momento ya lo ponen como que Muñoz Ledo ya se regresó al PRI ya se sienta con los enemigos de AMLO así de perturbados están aquellos que no agradecen lo que Porfirio Muñoz Ledo les dio en su momento y por eso yo respeto la declaración de Muñoz Ledo y se me hace bastante fuerte muy muy fuerte y además una declaración de ponerle mucha atención porque que un hombre de la talla de Muñoz Ledo diga que el presidente debe ser procesado ante la corte penal internacional wow 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 a propósito de Perú papá voy bien por Muñoz Ledo termino nomás con dos con dos temas pasamos rápido a dos temas importantes uno Perú pues está metido en broncas López Obrador sin duda por andar de hocicón yo creo que López a López Obrador se le fue la mano como siempre en el protagonismo y todo pero está muy interesante porque lo han dejado solo los mandatarios o sea está perdiendo a sus propios ex amigos porque la gran mayoría de los presidentes amigos ya cerraron filas con la nueva presidenta de Perú y bueno pues Perú ya saben ya levantó la voz ya mandó a traer al embajador de México de eso vamos a hacer un video en específico pero veo a López Obrador quizá en la intención de distraer que lo del tema de Perú como lo dije a lo mejor le vale madre lo que le pase al expresidente de Perú yo lo que veo en López Obrador es una oportunidad como siempre de estar distrayendo los temas reales y Perú le da eso el único problema es que si nos está metiendo en un tema de relaciones con el país latinoamericano con el que no teníamos bronca y bueno pues tiene sus consecuencias a veces les van a terminar expulsando al embajador y le vayan a meter de verdad un cincho a México hay relaciones comerciales que eso es lo que me preocupa como siempre como siempre López Obrador no ve más allá de su ombligo y no se da cuenta que lo que puede afectar es una relación bilateral que se tiene con Perú en la que hay un intercambio comercial bastante bastante fuerte pasando al tema del plan B el plan B a propósito de lo que dice Muñoz Ledo me preocupa me preocupa que como se está tornando y principalmente la necesidad de López Obrador ya ya ahora si ya es un es un tema ya enfermizo el de el presidente a toda costa quiere quiere despedazar al INE sabe que no va a ganar Claudia Sheinbaum si no despedaza al INE esa es la realidad voy a ponerles rápido el plan B porque me han estado preguntando cuál es en esencia los puntos el plan B es extenso como la fregada digo al grado que pues digo 70 artículos ya les modificó Monreal que también de eso vamos a platicar en un video más adelante pero quiero quiero ver qué va a pasar con Monreal la verdad es que ahorita les adelanto algo pero el plan en específico estos siete estos siete puntos son muy interesantes porque porque bueno pues la verdad es que este si si están locos uno quitar la autonomía del INE esta es básica esa es la básica lo que quieren quitando estos este el consejo interno el secretariado ejecutivo las vocalías o sea quitan todo esto en automático tomarían el control del INE dos intervenir en las interpretaciones del tribunal electoral ahora ya no te lo que buscan es que evitar por ejemplo lo que pasó en fechas recientes que el tribunal determina situaciones que no les conviene a ellas como lo de las campañas anticipadas tres eliminar la imparcialidad de servidores públicos y equidad en la contienda pues pues este tema les lastima que Claudia esté siendo señalada por estar haciendo campaña que por cierto anda en Tabasco transferir votos entre cuatro transferir votos entre coaliciones y candidatos después de ser emitidos esta es una verdadera marranera y bueno esto al final de cuentas es para comprar al verde y al PT que les vale madre el país ellos los que quieren es seguir ganando dinero con las prerrogativas y acomodando a sus más cercanos en las curules que a ellos les representa dinero porque pues por cada vez que venden el voto cada vez pues el dinero se lo entregan a ellos cinco modificar el porcentaje para mantener el registro como partido político otra vez beneficiando a sus partidos aliados seis cambiar las reglas de fiscalización para que no verifiquen los recursos y bueno con esto en automático entraría ya ahora sí libre libre el dinero del narco siete colocar módulos del INE en oficinas de gobierno para parcializar los funcionarios de casilla esto es brutal o sea lo primero que se hizo fue eso determinar que no estén en lugares oficiales las casillas para evitar esto la coacción del voto imagínense que pongan la casilla nada más se las pongo así les voy a decir dos lugares donde la casilla de verdad peligraría brutal uno la secretaría de bienestar o sea donde donde van por sus programas donde las tarjetas donde están millones y millones afiliados y ese día se les ocurre convocarlos ese día se les ocurre que van a pagar votas y entras por tu dinero bueno ya son unos pinches descarados y la segunda la secretaría de seguridad pública la sedena imagínense la casilla en las oficinas en la zona militar de su ciudad a huevo que si me voy a atascar y saben que me recordó la película esta del dictador este que es muy muy cómica pero la verdad irónica y real le da mucha risa pero la verdad es que es real y esta escena donde pues él está apoyando ya la democracia y están todos haciendo fila para votar por la oposición y de repente llega un tanque y él los apunta y todos en automático se cambian a la casilla donde van a este a reelegir a su dictador pero es que es la realidad así nos vamos a enfrentar si lograran hacer esto hay una verdadera pachanga por eso dice Muñoz Ledo esto es un golpe de estado y finalmente es grave yo jamás había visto en estos cuatro años un momento tan difícil para México no es para desesperarnos no es para aventarnos del puente como se aventó la chica en Acapulco porque lo cortó su novio en el segundo piso no hagan eso chicas son muy guapas y se van a conseguir ustedes son más por cada dos mujeres hay un hombre ustedes tienen para escoger no se preocupen ustedes no tengan miedo al amor chihuahuas se aventó la chica o sea no sean tontas pero bueno no nos aventemos del puente por esto lo de Monreal hay versiones muy encontradas veo ahí a Amado y a Marco Olevario dándose con todo en el twitter yo no voy a defender ni no voy a defender ni tampoco acusar a Monreal yo lo he venido diciendo Monreal es un político muy 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 colmilludo y y a menos que se le ofreciera algo yo lo vería pasándose a la oposición tengo mis dudas y yo creo que la 4T si tiene que ofrecerle a Monreal y es la Ciudad de México yo creo que la única forma en que Monreal podría quedarse en Morena sería que le den la Ciudad de México de ahí construir su candidatura a la presidencia terminando la Ciudad de México es decir terminando Claudia Sheinbaum y entonces si agarrémonos porque entonces si las cosas van a estar difíciles hay un tweet que hizo Monreal que ese me me dejó muy muy preocupado que es cuando dice que él no encuentra dentro del plan B situaciones que pongan en riesgo la democracia en el país ya cuando escribes eso es porque traes intención de algo después ya cambió la brújula y hoy lo vemos haciendo modificaciones lo único que estoy viendo en Monreal es que él no quiere ser el que va a decidir le va a regresar la papa a los diputados veo que Monreal está estirando la liga para no ser él el que se muestre como héroe o como villano porque insisto la morena puede darle puede darle algo y es la ciudad de México y la ciudad de México es la ciudad de México así que si peligran las cosas si morena logra convencer a Monreal yo no veo cómo va a convencer el lado opuesto dice Amado que ya la oposición no le va a dar nada pero que Monreal podría terminar con el sabor de haber sido el hombre que salvó la democracia en el país con todo respeto no creo que a Monreal le interese eso con todo respeto lamentablemente no creo que sea así así que por eso quiero esperar a ver qué va a pasar sin embargo Raimundo Riva Palacio va a publicar o mejor dicho ya en este momento yo grabé el video en la noche pero Raimundo está subiendo seguramente ya una columna en donde anuncia que van a expulsar a Monreal y esto es muy interesante porque entonces si Monreal se da cuenta que ya valió madre esto y lo van a expulsar entonces en una de esas Monreal si va a darle para atrás al famoso plan B digo pues ya que va a perder sería una estupidez de López Obrador si si no reconoce que Monreal lo que está haciendo es rogando porque le ofrezcan algo esa es la verdad por eso se ha tardado tanto por eso ha alargado tanto el plazo pero si la 4T no lo entiende y lo que van a hacer es sacar el machete y cortarlo pues lo único que están haciendo es dándole a Monreal el pretexto que le faltaba si Monreal logra si de hecho ya lo va a detener porque dicen que hubo una reunión secreta en Palacio respecto al tema de Monreal y si a estas horas a Monreal le llegó ya santo y seña de todo el plan que tienen en Palacio para eliminarlo sacarlo de la jugada entonces aguas aguas porque entonces yo creo que ya no funcionaría aquello de enviarle a los diputados y regresarles estos 70 puntos yo creo que le funcionaría a Monreal de una vez ya darle carpetazo y votar en contra con el grupo de senadores con el que podrían parar esto así que bueno pues estamos en un en un dilema en un momento tan difícil para la democracia en la que dependemos ya no de leyes ni de ni de principios estamos dependiendo de las necesidades de los políticos y si los políticos encuentran pues van a definir respecto a su interés y si los políticos no encuentran y seamos realistas aquí no va a haber héroes aquí lo que va a haber es quien consigue el mejor acuerdo en uno de los momentos más caros para el país así que vamos a estar pendientes sobre esto que está sucediendo yo por lo pronto pues me quedo con con la virgencita de guadalupe que nos proteja y que proteja a nuestras instituciones soy su amigo miguel quintanel troll nos vemos en un siguiente vídeo vámonos 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 porque quería hacer vídeo rápido y mire termina siendo vídeo largo bien por muñozledo que dios nos lo cuide y que lo tenga unos una voz así así de fuerte de esa estatura para que López Obrador de verdad se se revuelca en el cochinero que ha convertido su presidencia nos vemos en un siguiente vídeo vámonos no se pierdan no se pierdan el capítulo de la madrid que va a salir a continuación en el cuadrito que voy a poner por acá abajo por aquí 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 por ahí va a estar el cuadrito gracias nos vemos en el siguiente vídeo vámonos 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 no se pierdan no se pierdan Gracias.